Muy buenos días a todos, sean bienvenidos de vuelta a mi canal, sean bienvenidos de vuelta a un video de AFK Arena En este momento voy a hablar sobre las notas del parche 1.29 ¿Por qué quiero hablar sobre las notas del parche 1.29? Porque me parece un parche bastante interesante y bastante completo Con lo que es, bueno, con lo que quieren actualizar Con lo que quieren hacer Actualmente esto, bueno, todo esto está en español, lo cual está bastante bien Así que vamos a ir para allá Primero se van nuevos héroes Se agregó un nuevo héroe dimensional, Arthur Pendragon Los jugadores pueden conseguirlo en la tienda de laberinto o comprarlo desde la página de comerciantes Lo diferente o lo nuevo de este héroe, Arthur Pendragon Es como pusieron aquí, héroe dimensional Significa que va a haber, o actualmente, ya no van a ser solamente estas facciones que están acá Sino que se agregó una nueva facción Y la nueva facción va a ser la facción dimensional No me acuerdo, no sé, de verdad, no sé si lo han dicho por algún lado Me imagino que ya después yo lo diré Este, en otro video Que fortalezas tiene esta nueva Esta nueva facción, por llamarlo de esa forma Que fortalezas y contra que son débiles Entonces Después de esto, aquí vienen Ta 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 Nuevas adiciones y optimizaciones Se agrega una nueva facción Que es lo que estoy diciendo Los héroes dimensionales pueden fusionar sus almas con cualquier héroe No dimensional Al ser fusionados, los héroes dimensionales recibirán el mismo nivel de ascensión Y nivel de héroe que su compañero no dimensional Los héroes fusionados no pueden utilizarse en la misma batalla que su compañero fusionado Y no pueden ser adquiridos mediante invocación de cartas Uff, wow Eso está interesante Llegó el invierno Se agrega un nuevo paisaje más invernal a Ragnar y al bosque oscuro Esto es para, saben, el toque navideño Se agrega la nueva aventura de viaje de maravillas La expansión congelada Esto está chévere Se trabajó sobre el diseño del retrato del jugador Los cuadros de retratos ahora son redondos Esto siempre lo hacen Siempre modifican como vemos al jugador O como se ve el diseño de los personajes Ya han modificado el diseño de los personajes Para mí desde mi punto da un toque más chévere Más juego, más genial, saben Antes las invocaciones eran muy sosa O ver en los personajes era muy soso Y ahora es un poquito más espectacular Se mejora el diseño de todos los botones del juego Está bien también, está bastante bien Simplemente son modificaciones gráficas Pero aquí están los que me importan Se mejoró el aspecto de la página de Meta Esto no, esto Se modifica la dificultad de las siguientes etapas de campaña Para que el progreso de etapas sea más paulatino Esto de más paulatino No significa Hay personas que lo toman como que Como que lo van a hacer más difícil No Esto significa que lo van a hacer mucho más fácil Porque van a extender mucho más el mapa Entonces eso significa que estas zonas Y quiero que no tomen nota de estas zonas Si pueden tomen una captura Porque estas zonas son muy importantes Porque estas zonas generalmente son las zonas Donde ellos filtran a los jugadores ¿Qué quiere decir eso? La 436 es una zona complicada La 628 es una zona complicada La 612, la 628, 7, 9, ta, ta, ta Todo esto son como por así decirlo Atrapagobos Por decirlo de una forma O sea, que tú con un equipo Que te dé la regaladísima gana No vas a pasar estas áreas Entonces van a mejorar bastante O sea, van a facilitar bastante Los primeros inicios del juego Para que puedas llegar rápidamente a las zonas 11, 10 Desde ese punto Me imagino que por acá van a mejorar lo de los atrapagobos Y obviamente tienen que bajarle la dificultad A la etapa 23, 24 y 25 Que ya son las últimas etapas O sea, ya bajarle la dificultad Para que las personas vayan subiendo Ya que me imagino que van a meter otras más Siempre es así O también puede ser que lo pongan más difícil Ojo con eso Esto, lo que yo sí sé O lo que yo sí tengo conocimiento Que esto ya lo han hecho bastante y antes Es que por lo menos las primeras etapas Las van a poner más fáciles Ahora las últimas Ni la menor idea Pero seguramente sí las pongan más fáciles Para poner más mapas Así de simple Se modificaron varias formaciones enemigas Dentro de la torre de facción Las torres de Hesperia Esto es porque ya han salido nuevos héroes Las formaciones eran antiguas Antes tú veías a 200 brutus Porque nada más existía brutus Una cosa así Ahora van a poner nuevas formaciones En la torre de Hesperia Para que así sea Para que así sea mucho más didáctico Divertido O por así decirlo Más estratégico Poderse pasar la torre Y no tanto La misma huevonada 20 veces Se agregaron nuevos tutoriales Para variar estructuras Dentro de Rangor Que aparecerán Cuando son desbloqueadas Genial Estos tutoriales Me imagino que van a explicar Cómo funcionan Todas las torres Por si acaso Déjenme ver Yo aquí tengo algo Un... Ah, genial Sí, perfecto Sí Aquí yo tengo Un pequeño spoiler Del Facebook Y sí Efectivamente Es un simple Tutorial Para explicar Cómo funciona Cada una de las edificaciones Se agregó la habilidad De acercar y alejarse Del mapa Del mundo Eso está bastante bien Eso me imagino Que es esto Para que ustedes lo vean Mapa Poder ver O poder alejar El mapa Y poder verlo bien Porque actualmente En este preciso momento Yo tengo que moverme Así O sea, tengo que moverme Para ir viendo De esta forma Y no puedo ver El mapa completo De verdad Que da Bastante Calehueva Saben Da un poquito De fastidio Y Se mejoran los efectos Del sonido De los botones No hay ningún problema Esto es una cuestión Saben Pasan por debajo de masa Se agregó Un nuevo pack De emojis Al sistema de chat Perfecto Para las personas Que están pendientes Del chat Yo no estoy pendiente Pero para nada Del chat De volver a descargar El juego Al profesor Las misiones diarias Ahora recompensarán A los jugadores Con una pequeña Pila de esencias De héroes Esto está Muy bien Después de completar Las etapas De 16 y 30 En vez de la cantidad Establecida Anteriormente Este cambio Se verá Después de refrescar La página Significa que esto Después Cuando ellos dicen Después de completar Las etapas 16 y 30 En vez de la cantidad Establecida Anteriormente Significa que me imagino Que dará más Creo yo O sea dará más Según las etapas Y me imagino Que esto lo podrán Modificar mejor Esto está bien Lo de las esencias De héroes Porque las esencias De héroes De verdad Son Esto que está acá Esto que está acá Es complicado De utilizar Yo les había dicho Antes Que lo más importante De un héroe Es la armadura Y no lo niego Lo más importante De un héroe Es la armadura Pero ahí hay un momento Como ahorita Que ya yo no puedo Subir el héroe Porque me falta Un montón de esencias Y yo tengo Y yo tengo los héroes Para subirlos Pero no los puedo subir Simplemente porque Estoy atascado En esencias Por ejemplo Miren a Shemira Ya Shemira me está pidiendo 40k Porque es nivel 220 Y la tengo la armadura Tampoco le he mejorado La armadura Pero antes de que Venga las personas A decirme Pero que no le he mejorado No ha fortalecido La armadura No le he fortalecido La armadura Por el hecho de que Yo todavía no puedo Sacar estas piedras ¿Ok? Cuando pueda sacar Estas piedras Ya iré mejorando La armadura Pero lo que yo Por ejemplo Ya tengo En todos mis héroes Principales Ya yo tengo La armadura roja La estoy mejorando Poco a poco Porque yo sé Que la voy a fortalecer Y lo que estoy haciendo Actualmente Es buscándola Con la facción Que es O sea Nótense Y a Shemira Le tengo dos piezas A Brutus Le tengo tres piezas Así mismo Entonces A Fankler Le tengo dos A Lucio Le tengo dos Y así voy Pues estoy sacándole Las piezas Poco a poco Ahorita no estoy Utilizando a esta caraja Estoy utilizando a Talia Y aquí le tengo una pieza Lo que pasa es que A Talia La estoy utilizando Más que todo Momentáneamente Entonces Al inicio Es importante Buscar héroes Si es importante Buscar héroes Para que tengas héroes Ya más tirando No voy a decir Midgame Porque voy a decir Ya tirando Como a seis meses De juegos O menos O tres meses De juegos Ya deberías estar Buscando la armadura Cuando puedas Obtener la armadura roja Cuando la armadura roja Te salga En la tienda Buscar la forma De conseguir La armadura roja Y parar el momento De los héroes Y ya Siempre Siempre Pero siempre Que puedas Cada vez En todos los momentos En cada instante En cada segundo Que tú puedas Comprar Comprar los polvos Se los digo en serio Que que increíble Pero los polvos Los putos polvos Son demasiado necesarios Ya a esta etapa De juego Y cada vez Se pone peor Porque ya yo he visto La lista De cuantos polvos Necesitas para mejorar A los héroes Y por ejemplo Ahorita aquí dice 40k Pero es que esto Llega hasta 100k Hasta ciento y pico Pasando Porque el nivel Ahorita es 220 Pero los monstruos Pueden llegar A nivel 400 Y Puff Amigo Amigo Ahí comienza a sonar Una linda canción Te lo digo en serio Pero de verdad Que es bastante complicado Entonces me gusta Que vayan a poner Un poquito más Para obtenerlo Porque no todo el tiempo Tiene que ser Siempre agarrar acá Comprar la oferta Y obligarme A comprar a Jury Porque si esto La campaña de aquí Para yo obtener Las esencias Esto es lo que es La solución Actualmente De muchas personas Que pagan En el juego Es justamente esto Se ponen a pasar El laberinto Sacan estas esencias De aquí Y como tienen Demasiadas esencias Mírese que Por obtener Todos los puntos De esencia Te van a dar Esta gran cantidad Que son ya 10k directamente Machete Pero no No todo el mundo Puede hacer eso Así que tengan Conciencia Si son free to play De que es uno De los materiales Más difíciles de conseguir Y es mejor Que los vayan obteniendo Desde ahora Ok Ahora vamos a ir Con lo importante Que son los cambios En balance de los héroes Porque esto dictamina Si el héroe puede O volver a retomar O bajar Numizuno Ay mi amigo Tenía tiempo Que no pasaba Por las notas De los parches Y apenas Entro Te veo Se aumentó El valor De salud Total En 6% Se aumentó El valor De salud Para todos Los totens De la habilidad Toten Rejuvenecedor El valor El valor De la salud Anterior El toten Era equivalente Al 200 De la capacidad Del ataque Numizuno El nuevo valor Es 220 En otras palabras Ahora es 220 Aquí Y se le aumentó La salud Total Esto Esto para mi O sea Yo lo voy a decir así Ellos siempre han intentado Hacer que el puto Numizuno Este metido Dentro de la facción Sea Cueste lo que cueste Sea como sea El problema De todo esto Es que Numizuno Generalmente Al final O está muy roto O no se termina De utilizar El problema De todo esto Es que está metido Dentro de todas Las campañas Que está metido Dentro de todas Las torres Y que está metido Dentro del laberinto Y al final Es un dolor De culo Derrotar Al puto Numizuno Buffeado En todas Las demás Partes del juego En todas las demás Zonas Y en realidad Cuando tú lo tienes No es la gran cosa Pero vamos a ver Que tal ahora Con todos estos Buffs que le están metiendo Porque le están metiendo Un poco de buff El efecto sanador A lo largo del tiempo Del totem Rejuvenecedor Ya no se termina Por la capacidad De ataque De Numizuno El efecto sanador A lo largo del tiempo Para la habilidad Totem Rejuvenecedor Ahora sana 3% De la salud Máxima Esto está bien Porque Básicamente No te importa No te importa El ataque que tenga Numizuno Ahora importa La salud Que tenga el objetivo Siéntese nada Por segundo Se optimizaron Las ubicaciones De invocación Para la habilidad Totem Rejuvenecedor Los totem Rejuvenecedores Ahora serán invocados En ubicaciones Más difíciles De atacar Bueno Amigos Se ajustaron Los valores De salud De los totem Ofensivos Los valores De salud De los totem Ofensivos Anteriormente Eran Equivalente Al 450 500 Y 550 De la capacidad De ataque De Numizuno Por cada nivel Respectivo Algo me dice Que Numizuno Va a quedar Broken De nuevo Y va a ser Un dolor De culo De nuevo Y después Lo van a tener Que nerfear Ya van a ver Parche 1.30 Nerfeo De Numizuno El nuevo valor De salud Para los niveles Ahora equivalente Es el 650% De la capacidad De ataque De Numizuno Se optimizaron Las descripciones De las habilidades Para que muestre Valores Más claros Ok Bulko Uno de los peores Héroes del juego Vamos a ver Que le habrán hecho Rayo Perforador Se aumentó El coeficiente Del daño Perfecto Se aumentaron En total Un 20% Por cada nivel De habilidad Respectiva Rayo Perforador Yo estoy sacando El total Por ese caso Pero creo que Si es 20% General Rayo Perforador Rayo ahora Causa 10% Menos daño Por cada enemigo Subsecuente Que atraviesa En vez del 5% Anterior Ok Rayo Perforador Négal 4 De esta habilidad Ahora le permite A Bul recuperar 40 puntos De energía adicionales Por cada enemigo Dañado Cuando logra Dañar a varios enemigos En vez de Los 30 puntos Anteriores Esto es un buff Esto si es un buff El que no comprendo Es el del rayo Perforador Pero también es un buff Porque es 10% Y antes era 5 Entonces Buff Buff Invisibilidad Se incrementó La duración Del tiempo En el que Bul Es invisible De 6 6 a 7 Segundos De 8 8 Wow Segundos Por cada nivel De habilidad respectiva Y rayo perforador Se optimizó La descripción De la habilidad No sé Bueno Está bien Está bien Porque están Al final de cuentas Están Están mejorando Una facción Que está un poquito Olvidada Que es la facción Torturador Porque están mejorando Nomis Están mejorando Abur Están mejorando Acasos En este momento Bueno vamos a ver Si mejoraron acaso Set incontrolable Se aumentan los efectos De la habilidad Chupa vida Perfecto Buff Puntos por cada nivel De habilidad Set incontrolable Y el 2 Se aumentan los efectos De chupa vida Que reciben los aliados De la misma facción De casos De 6 puntos A 10 puntos Buff Bastante bueno Por cierto Baden La abominación Ya Baden Es lo de los fantasmas Vamos a ver Que le pueden Echar al pobre Baden Después de nerfearlo Los atributos Heredados Por fantasmas Aumentaron De 65 65 75 65 Ah Buff 70 70 80 80 80 Bastante bueno Ok Por cada nivel De habilidad respectivo El daño recibido Por los fantasmas Fue reducido Ah pero aquí está Pero el daño recibido Por los fantasmas Fue reducido De 250 A 220 Un equilibrio Vamos a decirlo así Si un equilibrio Pero creo que es un equilibrio Que al final de cuenta Termina siendo Bastante bueno Termina Hay que calcularlo Esto hay que calcularlo Pero creo que termina Haciendo más que todo Un buff Que un nerf Fantasmas Asesinos Los atributos Heredados Por los fantasmas Aumentaron De 85 El daño recibido Por los fantasmas Fue reducido De 180 A 180 A 150 Por cada nivel De habilidad respectiva Es que si El daño recibido Por los fantasmas Fue reducido O sea Ahora Está bien Es un buff Esto es un buff Caff Mano de la Caff Mano de la madera Esto es la asesina Verga Van a buff Era Caff Asesina Se optimiza la descripción De la habilidad Asesina Se aumenta el daño De la habilidad Esto es muy bueno Ojo Esto es muy bueno Porque ya muy probablemente Caff Deje de ser Relic Dependiente O sea Ya no se va a convertir En una dependiente Reliquia Y esto Podría Podría Armarse La merequetengue Y hacer que Caff Sea bastante viable Subirle Y bastante viable Como cargue Porque les digo yo Que es un dolor De culo Matarla El problema De Caff Es que generalmente También depende Bastante de la armadura Cuando ella tiene Su buena armadura Es cuando comienzas A ver El dodge 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 Pero comienzas A ver un dodge Tan bestial Y ella pegando Como una hija de puta Que ya les digo yo Que de verdad Que es un dolor De culo Y ahora Que le hayan aumentado El daño Es peor todavía Sutiliza felina Se aumentan Los puntos adicionales De esquivar A 100 Por cada nivel De habilidad respectiva Uff Uff amigo Ya creo que no van a necesitar Las reliquias Se los digo en serio Safiya Hija del desierto Sol del atardecer El daño máximo Aumentó de 420 Perfecto Safiya También necesitaba Un bufeito Por cada nivel De habilidad respectiva Ahora reduce La capacidad de ataque De los enemigos Por 50% En vez de 40% Está bastante interesante Se arregla un problema Que estaba impidiendo Que los efectos De recuperación De habilidad Aumentada Disminuida Puedan usarse En conjunto Con la vida de sanar A lo largo del tiempo Gracias por el apoyo ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Todo este parche Completo? Pues fácil Este parche Lo que quiere decir Es que va a estar Mejorando Esta facción Mejora a Burk Como a The Carry Mejora a Numizuno Como soporte Mejora A Zafilla Como mágico Mejora casos Como soporte Y como literalmente Línea del frente No mejora a Brutus Pero literalmente Con la mejora de casos De darle chupavidas A otras cuestiones Está mejorando indirectamente A Brutus Y está fortaleciendo Más esta facción Está haciendo que esta facción Agarre un power spike Bastante interesante Cosa que no tenía antes Porque es lo que yo estoy diciendo Hay personas que me han dicho No que Atandra No que Atandra está rotísima Atandra está rotísima Cuando está totalmente equipada Cuando tiene su reliquia Cuando tiene su artefacto Y más que todo En un ámbito PvP Siempre Siempre hablando así Como que En un ámbito PvP Entonces La cuestión está En que por menos Porque siempre hay que decir Esas cosas Por menos Hay cosas que están más rotas ¿Ok? Por menos Obviamente Atalia Está más rota Por menos Meira Está más rota Elija Elija Lucius Tassi Rowan Tail Que es la nueva Aeron Ferael Lika Isabel La misma Shemira Demora Brutus La propia Safiya Que ya les digo Que les hacía falta Un acomodo Pero ya la acomodaron Y va a estar más rota Rosalind Ezip Ortho Funkless Nara Belinda Kaz Entonces Nótense Todo lo que yo estoy diciendo Que se me está cayendo La lengua Que es muchísimo Mejor que 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 Tandra Entonces Uno no puede decir O no puede comparar A Tandra En ese sentido Porque ya por mucho menos Otros héroes Van a estar haciendo Lo mismo que a Seiya Obviamente yo sé El dolor de culo Que es una Tandra Obviamente yo sé Cuánto cura una Tandra Cuánto se cura Una Tandra De la nada Y lo fastidiosa Que es bajarse O sea Quitarla Pero Todo ese sacrificio Que ese hombre hizo Para armar esa Tandra Muy probablemente Sea mejor Para otro héroe Muy probablemente Sea mejor Para un héroe Diferente Y por eso mismo Es que Al mejorar la facción Muy probablemente También la puedan Llegar a mejorar A ella Porque pueda Ser Utilizada Junto con Su ventaja De facción Para derrotar A los héroes Salvajes Poder Sacarle Más provecho A casos Tener más alineaciones Más formaciones Porque eso también Es el otro problema Que tú generalmente Si quieres meter a Tandra En un sitio Tienes que sacar Otra cosa De ese sitio Y que quieres sacar De ese sitio Que necesito yo Sacar de ese sitio Así que bueno Ya saben Esto va a ser Un power spike Bastante interesante Para todo lo que Vendrá siendo De esta facción La facción De los torturadores También No obstante No dejan olvidado Van a mejorar Un poquito Aquí al señor Baden Que bueno Lo habían tocado antes Ahorita vamos a esperar Que no vuelva a quedar Igual derroto Yo de todos modos Lo sigo utilizando Y vamos a esperar Ahora que la señorita Cax Ya ahora Deje de ser Relique dependiente Y que ahora A partir de ahora Sea lo suficientemente Buena sola Lo cual está Bastante bien Porque generalmente Cax Es el héroe Fraudline Tanque Aquí está mismo Aquí lo ponen Aunque es un asesino Su papel secundario O mejor dicho El papel principal De ella en realidad Es ser tanque Porque es la que Carga el equipo En la línea del frente La que carga este equipo ¿Ok? La que carga el equipo De los salvajes ¿Por qué? Porque literalmente Ulmus Ulmus es una mierda Lo mejoraron Pero Ulmus es una mierda Y los otros tanques Tampoco es que Son la gran 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 huevonada Gorbot Gorbot escala Dentro del fondo De la tier list O sea Hacer la cosa Más mierda En el mundo Quitándole el papel A muchos otros Héroes Este Y no 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 Furula Se lo digo en serio No furula Serius tampoco es la gran cuestión Serius y Ulmus están en la misma cuestión Entonces Cax es la que raspa Por así decirlo Un poquito la decencia A la hora de ser un ataque En esta facción Y no vas a tener 2K No puedes tener 2K Ese es el problema Así que bueno Es bueno que la hayan modificado a ella De resto pues Ya saben Vamos a venir con la nueva Con la nueva Cuestión de los dimensionales Vamos a ver si eso va a causar Que muy probablemente Si lo va a hacer Va a causar bastantes estragos En el meta Y ya saben Ya por la parte del viaje De las maravillas Creo que Este ya yo lo pasé Creo que ya yo expliqué Que es como se pasaba Si si este ya lo pasé Me imagino que ya habré dicho Como se pasaba No habré hecho un video Pero dije que simplemente Era apuntar los cañones Y más nada Es bastante sencillo Bastante intuitivo Así que no Necesito hacer un video Súper complicado Así Así que bueno Sin más nada que decir Un like se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye Chau